Hola niños de Kinder A y Kinder B, esta semana habla la tía María Elena. Junto a la tía Anita María de Kinder A, le vamos a presentar las actividades de esta semana. Junto a tus padres, te invito a revisar las sugerencias para trabajar en el hogar y la calendarización de las actividades diarias. Entre ellas, la más importante es que realices una actividad diaria. Bueno, hoy día lunes comenzaremos con la primera actividad. ¿Qué debemos hacer? Realizar conciencia fonológica de los sonidos vocálicos en las palabras. Identificar vocales. Vamos, empecemos a jugar. Se invita el juego a buscar vocales. ¿Cómo? Debes escribir tu nombre con letra imprenta en un papel. Luego, invita a tu grupo familiar a escribir su nombre con letra imprenta. Debes reunir todos los nombres y buscar las vocales y encerrarlas en un círculo. Comenta con tu familia cuál fue la vocal que más se repitió. Y luego, nombra un objeto que comience con esa vocal y un objeto que termine con ese vocal. Se adjunta el video para apoyar esta actividad. Luego, realizarás las páginas de caligráfico de lenguaje desde la 67 hasta la página 71. Debes trazar la letra E. Debes buscar recortes que comiencen con la letra E. Etcétera. Luego, se cierra la actividad con las preguntas de metacognición. ¿Qué sonido vocálico trabajaste hoy? ¿Qué objetos comienzan con el sonido vocálico E? ¿Podrías señalar en tu abecedario dónde se encuentra la vocal E? Muy buen trabajo. Bueno, hoy martes trabajaremos el pensamiento lógico-matemático. Reconoceremos los números en la recta numérica, según cantidad. Y dibujaremos la cantidad de elementos según número. Hoy jugaremos con los números del 0 al 10. Graficaremos la cantidad según el número. Tomamos nuestra recta numérica y realizamos los círculos según el número. Ejemplo, si tenemos la recta numérica, elegimos el número 4. ¿Cuántos círculos tenemos que hacer? 4 círculos. Muy bien. Para que te quede más tiempo en esta actividad, por favor, ver video adjunto. Luego, desarrollarán las páginas del libro Caligráfico Lógico-Matemáticos desde la página 110 a la página 115. Trabajarán los números 6, 7, 8, 9. Muy bien. Y al final, realizan las preguntas de metacognición. ¿Podrías indicar en la recta numérica los números trabajados hoy en el libro? El 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Qué cantidades realizaste hoy en el texto? Salta cuántas veces sean los números que trabajaste hoy. Muy buen trabajo. Gracias. Hoy miércoles, trabajaremos interacción y comprensión del entorno. Estableceremos las relaciones de semejanzas y diferencias de animales acuáticos a partir de alguna característica, tamaño y color, y los lugares donde habitan. Se invita a los niños y niñas a conversar sobre las características que tienen los animales acuáticos, que viven en el mar, aguas dulces, como ríos o lagos. Se invita a ver un video de animales acuáticos ordenados por categoría. Vamos a ver el video adjunto. Luego de ver el video, les propongo hacer un hábitat natural acuático, de agua dulce y agua salada, en una hoja de bloc o cualquier hoja blanca, para colocar los animales acuáticos que hemos aprendido. Cada uno elige dos animales acuáticos por categoría y los dibujará, pintará con témpera o lápices de colores. Luego los recortará y los pegará en el hábitat que corresponde. En agua dulce, coloco dos animales acuáticos de agua dulce y en agua salada, coloco dos animales de agua salada. Te invito a dibujar y a colorear el hábitat de cada animal. Y al final, cerramos con nuestras preguntas de metacognición. ¿Te gustó realizar las categorías de los animales acuáticos? ¿Diferenciar sus hábitats? ¿Qué elemento usaste para confeccionar los diferentes hábitats? ¿Por qué los animales acuáticos necesitan diferentes tipos de hábitats? Muy buen trabajo. Esta es la última actividad de esta semana. Gracias.